Hola que tal mi gente linda para saludar los amigos Dani Maldonado vocalista por aquí de la Perona Banda Flores de Xochitlán e invitarlos para que se suscriban por ahí al canal de YouTube de AV, Fotostudio Digital por ahí saludazo a toda la gente para que lo sigan en el canal de YouTube se suscriban y estén pendientes de todas las publicaciones que hacen por ahí Dios me lo bendiga, le mando un abrazo editados a todos los empresas sin morir i No va a ser el soldado Compa Marcos y Bailebo y Paranonas Con el libro en todo su hermano Con el compañero, la cariño, el frijol En mi vida es el ciudadano Compa Mariela, mi compañero Y el chaval no se olvida el amor Y te encuentro bien, me siento con los dedos Porque hay muchas amistades Unión con el mundo, el lluvio de un pajo También con tu amor, la barra Es tu vientre y marrón, el hecho de la bala Los patas de los gilas de él Compa Mariela, mi compañero Con el compañero, la cariño, el frijol Y el chaval no se olvida el mundo Como el ser que te brindó Por el ser que te traje La barra, la copa, chagabela Y el patinado Y el graseño, el chéño Y baña, el chaval Que paso, pasareis Salvo a la vida, satana Voy a Michoacán y paso por tu inicio La tachuela es muy buena El chico de los ríos, el chico de los ríos El chico de los ríos, el chico de los ríos El chico de las personas, la pala y el chico La novia, no incluyó Ese, ese ya es mi historia Más sonido y te voy a mi hijo Más no eres yo A mi chico de los ríos, el chico de los ríos A mi gente, a mi gente, a mi gente Un salto, un salto, un salto Para los canales Y arriba, tierra caliente Más que tal, los corridos de esta noche Hay que estar pidiendo un poco, un poquito más tardado Un placer, los canales, los canales, los canales Para Lomar Torres Para el mundo, para el mundo Más que tal, los canales, los canales Más que tal, 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 los canales Y mi baraja jugando Si tienes sangre en mi corazón Te gusta el cerrado mío Yo soy el muchacho de él Mi alta pirata me ha nacido 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 Y mi alta pirata me ha nacido Eres como la bongana Quiere mover la burbana Si tienes sangre en mi corazón Pide adiós, Señor ¿Dónde va a dar la nueva luz que será mi vida? A ver si yo en vivo pierdo Hasta el morrito le andará Hasta el morrito le andará Si yo en vivo pierdo Hasta el morrito le andará Hasta el morrito le andará Hasta el morrito le andará Se compró el día de la noche Mira todo el sangre del cielo Habría de un campo verde Aquí se acaban cantando Pero eso no escucha Cantenerme Para que siga perdiendo El amor de todo el segmento que trae Para que siga a nosotros ¡Vamos a ver de copia! ¡Copia, copia, copia! Vamos a saludos, señores Todos los que ganan Estos son los que nos están chupando de día Todos los que nos están chupando de día Vamos a ver que las mujeres Queremos dar al pago Y patas en la pista, ¿sí cierto? Y nos haces mucho dicho Panta con pasilla ¡Para que sigo! ¡Repeza! ¡Exwayo! ¡Kops! ¡Para que siga! ¡Para que siga! ¡Dipo! ¡Adios! ¡Gracias! ¡Dipo! ¡Dipo! ¡Padita! ¡Dipo! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale la anchura! ¡Ahí está bien, mamacita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a ver la comida! ¡Vale a ver la comida! ¡Vale a ver la comida! ¡Que me regaló la tanga! ¡Gracias! ¡Vale a ver el coche! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Cadera! 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 ¡Más cadera! ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Muyendo la cadera! La que mueva la cadera más me la voy a llevar para hacer un trabajito Ahorita se me ve igual Sale mamacito Dale mamacito Que tenemos viejón Para que siga Mueve la semana que te abarca Tienes un beso por ahí Copa Perusi Muévelo Muévelo Solo manches por ahí De con otro ardeño Copa Copa Perusi Ahorita se me pegaron Mua Quinta Ahí se ve Ahorita se me gustara Ahorita se me gustara Yo sé Y ya me gustara Te estoy unido Ehorita se me gustaba Y ya me gustaba Ahorita se me gustara Ahí se me gustaba Ahorita se me gustara Busca Música 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 Andale compadre que bonito van a andar y mandanado bien nomás compadre Pero también en ese momento de bien un saludo cordial a mi compa en los controles Música